Mi hermano no es porque ya se murió. ¡Ja, ja, ja! Ay, oye, ¿por qué... no sabía yo que cantaba con el castallo? Bueno, damme, dame. Ahí se cruzó otra vez, no? Sí, aquí se cruzó otra vez. Ahora vamos a... Jálate, cállate, cállate. Ahora trae unas acejas así que pillan. Estas son las otras. Esas son las que se consiguieron allá de... ¿Ya tienen cuánto? Aquí, ¿ací tienes la závola? Más o menos viene cerradito, viene en una diagonal hacia acá, ¿no?